¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Prefecta en Territorio. Nos encontramos en Zapallo, listo para esperar a la Prefecta Roberta Zambrano, donde vamos a inaugurar esta vía. Así que, ¡esperemosla! ¿Cuál es su nombre? Rodis Vera. ¿Cómo se siente con esta vía afaltada? Ya los carros llegan más rápido. Excelente, chévere, se anda más rápido, más tranquilo. ¿Qué le parece la vía de aquí de Zapallo? Elegante, elegante. Salidas para los comerciantes, mucho menos los rinjeros, todo eso. ¿Se siente contentos? Que siga trabajando por lo que está haciendo. Felicitaciones para ella. ¿Qué le puede decir a la Prefecta Roberta Zambrano? Igual que siga trabajando y muchas felicitaciones. Saluda de mi parte. Samuel, hermano, hace ocho días atrás inaugurando una vía en double. Ahora nos encontramos en Zapallo, la tía de Zapallo. Bueno, sí, con mucha emoción, tú ves. Ya no estamos pisando lodo, pero estamos pisando asfalto. Son alrededor de casi siete kilómetros de intervención, no solo en mantenimiento, rehabilitación, sino que han asfaltado con lo que son bordillos para que las pueda drenar, lo que es el agua lluvia. Totalmente se está dignificando a gran satisfacción de cientos de familias aquí del recinto Zapallo, de la T, de las comunidades que se favorecen de la parroquia Malimpia, y es que está viviendo el cambio positivo, gracias a Roberta Zambrano. Estoy agradecido por las obras que está haciendo Roberta Zambrano. Y quiero que vuelva de nuevo a reelegirse, Roberta, porque es una mujer muy amable, trabajadora, luchadora, con todos nosotros, sea negro, sea blanco, para ella todo es elegancia. El Valle apoyando. Y más obras, señora prefecta. Más obras, vengo como diría Polo Vaquerizo Feliz. El hacer esta vía tiene un significativo muy grande para mí, porque yo vine la primera vez cuando llegué hasta Naranjal de los Chachis y veía en una moto a una familia entera, era el papá, la mamá y sus tres hijitos. Y eran así, brincaban en la moto de tantos huecos que había y el polvo que los bañaba. Y dije, algún día yo voy a hacer que esto cambie. Y ahora ya está cambiado. Y ahora esta vía es una realidad que cuando se vino con la señora prefecta y se puso la primera piedra, muchos dudaban, porque habían recibido tantos engaños y por muchos años que no le hacían realidad esta obra. Pero en tres años, como usted ve, la decisión de ella, de Roberta Zambrano, aquí está la obra que estamos en pocos minutos para la inauguración. Y bueno, no solo aquí, hace una semana, justamente ocho días, se inauguró la vía a Daule, en Muesnes. Y en toda la provincia se viene trabajando. Y bueno, ese es el compromiso nuestro, porque para eso nos le dieron, para servir y lo estamos haciendo. Sabemos cómo hacerlo. Roberta, sí cumple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!